Todos iniciamos a jugar este juego por una razón, ya sea porque nos gusta el anime, ya sea porque nos gusta como está hecho el juego, etc, etc, etc Pero todos tenemos algo en común, todos queremos mejorar en este juego, todos queremos ser buenos o decentes, ya Bueno, en este video yo les voy a explicar algunos que otros consejos que pueden seguir para poder ser buenos, ya Así que sin más preámbulos, empecemos con el video El primer consejo chicos, y para los más novatos más que nada es esto, léanse el libro de reglas Cuando se compra uno un mazo estructurado o un mazo inicial, simplemente les viene con un campo, un mazo y un libro de reglas Léanse el libro de reglas por favor, léanselo por favor, porque ahí les vienen muchos consejos como Tifón no niega, me es extraño que hay gente que lleva 3 años jugando, siga pensando que Tifón niega Las tipos de cartas, las explicaciones de cada fase, como se destruyen los monstruos, tipos de, si están en defensa, pasa diferencia, etc Te explica el juego, es el juego, te explica el juego duro y hecho, ya Así que primer consejo chicos, por favor, léanse el libro de reglas El consejo número 12 es, chicos, lean, más que el libro de reglas, lean foros, artículos, páginas, decklist, cartas, que hacen estas cartas, como se juegan estas cartas, etc Tienen que leer mucho, es como estudiar, tienes que leer, leer la teoría para poder aplicarla en la práctica Si no leen, es porque después les va a ir mal, o sea, tienen que leer sus cartas para hacer que hacen, tienen que leer artículos para entender que Que se está jugando, por qué se juegan estas cartas, por qué está topeando este mazo, etc, 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 ya Así que segundo consejo chicos, lean mucho El tercer consejo chicos, es elegir un mazo noob friendly ¿Qué es el concepto noob friendly? Simplemente es el hecho de elegir un mazo que es amigable para los novatos Ya a veces Hero, Yarya o Lysor, que son tres mazos estructurados que son fáciles de manejar Y no al 100% tal vez, pero son fáciles de manejar para gente que es novata Entonces yo les recomiendo eligiendo un mazo noob friendly y después eligiendo su estilo de juego Van a poder pasar a la siguiente Y recalco, el cuarto punto es jugar Jugar, 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 jugar Jugar primero que nada en plataformas online para no gastar dinero en vano Ya sea primero en Yu-Gi-Oh! Pro y The Pro para poder aprender mejor las fases Cómo se resuelven las cadenas Qué hace cada carta, poder armar tus mazos con cualquier carta, etc, ya Ahí estamos jugando de forma automática porque el juego lo hace por ti Luego te recomiendo pasar a lo que es Dueling Network o DN para la gente coloquial Es simplemente pasar al siguiente nivel DN es lo que más se acerca al juego físico en online, ya Porque tú haces todo, tienes que declarar efectos, tienes que ordenar tú las caderas, etc, etc, etc Te estás volviendo un poco más manual, no automático, ya Y luego ya te compras tus tres mazos estructurados y pasas a lo que es el juego en vida real ¿Por qué recomiendo mucho pasar al juego en vida real? Porque en juegos en vida real hay factores que alteran nuestro juego La realeza de las cartas, la forma de barajar, el estaqueo, la proporción de las cartas Y muchos puntos que yo te recomiendo que pases al físico para entenderlos Así que el cuarto punto chicos es jugar, practicar, es aplicar lo que leíste en la teoría en físico Practicar, va duro y preciso, ya El quinto punto es seguir los consejos de los proplayers Si un proplayer viene y te da un consejo, saque esa carta, podría meter esta Es por algo No digo que lo sigas al pie de la letra Pero es porque te lo hice por algo Porque él sabe del juego Él topea, él gana torneos Él queda en top 8 nacionales 532 en continentales Es por algo que sabe del juego y por algo te hace consejos, ya No lo tomen a mal Yo cuando era novato también me tomaba mal los consejos de los proplayers Pero después aprendí que estaba mal esa actitud mía Y empecé a cambiar eso, ya Y entonces ahora todo consejo que me dan Yo lo atesoro y lo aplico Para aprender más de la gente, ya No solo los proplayers, la gente que sabe más que tú Normalmente siendo novato todos saben más que tú Pero siendo una persona que juega constantemente al juego Algo que otro consejo igual te va a ayudar a mejorar El siguiente consejo, si no me equivoco, es el sexto Es jugar torneos Aquí tienes que invertir un poquito No te refiero a que gastes una gran suma de 300 dólares 200 dólares, no Gasto un poquito de dinerito duro ahí En torneos, ya sea en torneos de tienda Unos torneitos especiales Jugar regionales, nacionales, Yu-Gi-Oh Days O incluso jugar torneos online Como en los grupos como Dead World of Darkness, Yu-Gi-Oh Catch, etc ¿Por qué? En los torneos tú aprendes otras cosas Que no aprendías en los consejos anteriores Que es jugar bajo presión Jugar bajo presión es muy distinto a jugar En un juego single Jugar un match es totalmente jugar en un juego single Porque aplica side Teoría de side Que sacar, que meter Que funciona, que no, etc Ya, otra cosa que aprendes es Jugar con la mente de tu contrincante Hacele pensar que estás en una situación mala Cuando estás llevándolo a una trampa Etcétera, etcétera, etcétera Jugar torneos es crucial para un jugador Para aprender bien estas tácticas Y aprender a manejarse bajo presión Y chicos, el último consejo No es ponerse una meta No es intentar ser el mejor Claramente uno intenta ser el mejor Pero es lo más primordial Para poder llegar a estas dos Es no desanimarse Tú en un regional, en un nacional Tal vez te haya horrible Tal vez te haya mal Tal vez no te vaya como querías Tal vez lo que aprendiste no te sirvió Chicos, da lo mismo Lo que tú quieres es Training, práctica, skill Tú eso es lo que quieres Quieres levelear en esos torneos Quieres aprender en esos torneos Quieres sacar Moralejas de esos torneos Tú quieres el mayor conocimiento De esos torneos Por eso chicos No se desanimen si va muy mal Si perdieron Si perdieron todas las rondas Da lo mismo Chicos De las derrotas se aprende más que de las victorias Y eso se sabe Todos aprendemos más De una gran derrota Que de una gran victoria Porque de la victoria no aprendes nada Simplemente llegaste Y aplicaste la teoría Y se funcionó Pero de la derrota Tu teoría no funcionó Entonces tú tienes que pensar ¿Por qué? Chicos No se desanimen Todos tienen material a ser bueno Solo tienen que Aplicar lo que saben Y aprender E ir cambiando Y mutando Tienen que aprender 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 Estudiar Estudiar Y no ser Cabezas duras ¿Ya? Eso Ese es el último consejo Que les puedo dar Y de sincero corazón Espero que apliquen ese Muy bien chicos Hasta aquí el video Vamos a pasar con la tanda de saludos Porque obviamente Esto fue Puesto el otro día En un post Y todos comentaron Y gracias a ellos Pude refutar algunos puntos Que ya había mencionado En este video Gracias a ellos Este video está mejor armado Así que un aplauso por ustedes chicos Y vamos a pasar con los saludos Le mando un saludo A Brian Delgado A Andrés Antonio A Carlos Andrés Antinopay A Lian Lai Rocco A Felipe Rabanal A Joao Lucas Espinosa A Diego Flores A Jimmy Tidre Alias Kenta A Andrés Álvarez A Nicolás A Héctor Concha A Marcos Condorena Perdóname si te lo menciono Así lento Es que es complicado Mencionar este video A Ricardo Arce Alejandro Grito Alias Alambrito A Cris Toledo A Marco Alexis Alias Lavalvis A Pablo Luis Allendes A Benjamín Canales A Diego Flores A Lucas Ortiz Angel Wang Alexis Gerardo Jiménez A Brian Colcambias A Chris Vixorius A Arellano Juárez A Juan Pablo Dark Kevin A Héctor Pérez A José Castillo A Vicente Verdugo Y a mi novia Que también comentó Le mando muchos besos Gracias por comentar Uno de estos puntos fue fomentado Gracias a ti Eso ha sido todo Recuerden Comentar Suscribirse Denle like al video Eso ha sido todo Adiós 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 Adiós